Para proseguir con el desarrollo de la pieza cuerpo de la válvula de mariposa se sugiere hacer un plano paralelo. Este plano lo vamos a utilizar, podemos ver este plano está pasando exactamente por toda la mitad. Este plano lo podemos tomar como referencia para hacer un plano paralelo a él. Ahora, voy a utilizar esta herramienta que se llama geometría de referencia plano y voy a tomar como referencia un plano que sea paralelo a este, al plano del medio. ¿A qué distancia? Lo voy a poner a una distancia de 1.594. Ese plano me va a servir para poder dibujar el croquis de esta operación y tirarla hacia adentro. Ahora, en este plano voy a dibujar un croquis, croquis, croquis. En este plano lo veo de frente y voy a dibujar entonces aquí este diámetro que es de 2 pulgadas y lo voy a tirar hacia adentro. Lo veo en isométrico, le digo operación, extruir, pero entonces le digo que sea hasta la superficie o hasta siguiente. o hasta, sí, hasta la superficie puede ser, pero en el otro sentido. Quiere decir, va a tirar material hasta la superficie. Hasta siguiente, perdón, hasta siguiente, va a crear eso. Allí voy a dibujar entonces estas operaciones. Voy a dibujar, aquí me está diciendo que dibuje una pulgada y, bueno, no me dice la profundidad, la profundidad sería 0.240, una pulgada y 0.240. Voy a quitar croquis, croquis, lo voy a hacer aquí en esta cara. Y dibujo aquí. Una pulgada. Y le digo que sea la operación de extruir corte, 0.240. Aceptar. Luego me dice que... Luego voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un plano paralelo a esta cara, a una distancia de 303,250, para poder dibujar este diámetro de 0,750. ¿Cómo hago eso? Lo mismo. En una geometría de referencia plano, le digo, con respecto a este plano, yo quiero dibujar hacia el otro lado, invertir, un plano a una distancia de 3,250. Ese plano me va a servir para poder dibujar el diámetro de 0,750, para poder hacer esta operación. Entonces, yo puedo girar acá, con la flecha. Le digo aquí croquis, croquis. Dibujo el croquis aquí en este plano. Lo veo de frente. Le digo que este plano tendría un diámetro de 0,750. 0,750. 0,750. 0,750. Está hecho el croquis. El croquis está hecho en ese plano. Ahora, a partir de ese plano le voy a hacer lo mismo. Le voy a decir, cree una operación de destruir saliente de este croquis hasta siguiente, hasta las, hasta siguiente, no, pero no, hasta las, hasta siguiente. Y te crea material desde el plano hasta la siguiente cara que encuentro. Ahí está. Ahora sí puedo hacer la operación esta. Hacerle el corte de 0,562 por esta profundidad. En esta cara. Entonces, ahora sí llevo croquis, croquis. en esta cara. En esta cara. La veo de frente y dibujo entonces en el círculo que es de 0,562. 0,562. Lo veo en isométrico y le voy a decir que corte, que lo corte una distancia hacia allá de 2,563. 2,563. Ahí está. Ahí está. Ahí va a entrar el eje. Hasta aquí la segunda parte de la pieza cuerpo de la válvula. Bueno, lo único que haría falta aquí en este sentido sería ubicarle estos detalles que son unos agujeros. Para ello voy a hacer primero un croquis en esta cara donde voy a ubicar los lugares donde van a quedar y de esta forma. De esta forma será entonces un punto un punto un punto que lo voy a poner aquí y con el comando otra vez el comando matriz circular de croquis le voy a decir que este sea el centro que sean tres eventos separación igual y que esta sea la entidad que se va a repetir. ahí me va a crear tres puntos igualmente distanciados ya creé el croquis ya creé el croquis ahora simplemente voy a operaciones asistente de taladro busco tres agujeros roscados número 10 por 32 con esta profundidad tres agujeros norma ANSI roscados de número 10 por número 10 por 32 con una profundidad de 0,375 0,375 y ya está terminada la válvula el cuerpo de la válvula